Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo outfits con botas largas de moda. Elegí muchas combinaciones muy modernas y juveniles usando botas. Este tipo de calzado hoy en día está muy en tendencia. Se pueden combinar con diferentes estilos de prendas como ser con jean, vestidos o faldas. Por eso en este video los encontrarán muy variados. Estos outfits los pueden lucir en todo tipo de ocasiones, ya sean para esos eventos elegantes, especiales o para esas saliditas casuales, saliditas rápidas. Espero y les guste mucho, si fue así por favor podrían regalarme un like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!